Hoy me desperté independiente Ya puedo hacer todo yo solo Nunca más me ayudás o me alcanzás Estoy muy grande Ya no soy el nenito de mamá y papá Mundo, hoy me hago la leche solito Crecen cada vez más rápido Chocolatada con amigos A la mejor leche, ponele la mejor chocolatada Y seguimos compartiendo esta edición desde Florida Y para todo el país Estamos hablando de lechería Y de la situación que se está viviendo en los mercados Que por ahora no tiene señales de recuperación Gabriel Bañato, analizando un poco Lo que fue el reciente foro de Inale Y cómo se ven las perspectivas para el sector Cómo está hoy posicionada la oferta y la demanda Pero además, cómo están los niveles de stocks Por ejemplo, en China Y entonces, un gran demandante de lácteos Cuáles son las perspectivas de que vuelve a ingresar al mercado Una tendencia a que esto tiene que pasar Porque en realidad, él marcaba en un gráfico Que esa baja en los stocks Que en realidad en un momento fue excesiva Para lo que iba a ser el consumo del país Hoy eso se está ajustando Y por lo tanto el país va a tener que entrar dentro del mercado También marcó algunas señales de alerta Como son las eliminaciones de las cuotas en la Unión Europea Y lo que puede ser la reacción de producción De uno de los principales exportadores de lácteos del mundo Y además, a lo que refiero hoy al crecimiento De la producción de Estados Unidos Cada vez es un actor que es el tercer exportador de lácteos del mundo Pero que además, con un consumo muy elevado A la interna de su propio país Todo el crecimiento que está generando Es un saldo exportable Entonces, en esta balance entre oferta y demanda Me parece muy interesante el enfoque Decir, bueno, estamos en un momento de una incertidumbre brutal Porque hay un problema muy grave Que es que, si bien se espera que China entre No se espera, no se sabe en realidad Cuál va a ser el nivel en el cual se va a posicionar Él hablaba de que China en el 2012, 2013 Importó en el orden de las 600, 700 mil toneladas de leche en polvo Y eso es verdad Que luego pasó a exportar casi cerca de un millón de toneladas El último año Y que en realidad, cuando China vuelva al mercado No se sabe si va a ser con este último dato O si va a ser nuevamente en los niveles Razonables que se estaban manejando años anteriores Y por lo tanto, eso va también a generar Una disminución a nivel de demanda Por otro lado Creo que hizo un buen análisis de lo que pasa hoy Con los principales importadores de lácteos Sacando a China El caso de Rusia, el caso de Venezuela Y todo el problema que refiere a la baja del precio del petróleo O sea, la principal divisa de ingresos de esos países Está con un nivel de precios mucho menor Y por lo tanto, estos países tienen un problema económico a la interna Bastante complejo Por lo cual, esto no quiere decir que van a dejar de importar alimentos Pero seguramente quizás lo hagan con una menor dinámica O con un menor volumen Y también quizás, en algunos casos Puede hacer con precios más competitivos A lo que refiere el mercado internacional Y esto también, bueno, vuelve a prender una alarma En cuanto a lo que va a ser seguramente una recuperación Que yo creo que el sector lácteo la va a tener Porque en realidad uno cree que es poco sostenible Este momento de tan bajos precios Para el mercado De hecho, hay una gráfica que es muy buena Que él presenta Que es lo que fue el incremento de la oferta del año pasado Cuando veníamos en un 2013 Muy bueno de precios De 12 billones de toneladas Y luego lo que ha pasado este año Ya con un ajuste de precios Que eso cae a 3.9 O sea, un tercio O sea, los precios están empezando a jugar un rol De ajuste de la oferta Pero seguramente lo están haciendo En un nivel más suave De lo que fueron otros momentos Quizás cuando uno habla de 2012 Porque en 2012 tuvimos un ajuste de precios Que además vino acompañado De una sequía en Estados Unidos Y luego en el 2013 Una sequía en Nueva Zelanda Entonces, hay otros factores Que hoy están jugando Por lo tanto, creemos que la recuperación Va a ser más lenta Eso es claro Él lo remarcó Y también hay un convencimiento De que eso es así De que seguramente Los niveles con los que ingrese China Y la recuperación Que puedan tener Algunos de los principales importadores De lácteos del mundo Va a ser clave Para poder absorber oferta Que hoy, si bien ya está ajustando Necesita que la demanda O sea, él marcó El gran problema de la demanda Que la demanda se recupere Para poder volver a tener Un equilibrio Y un nivel de precios Superiores a los actuales Este encuentro El gran problema de las maid rates Este encuentro